Muy buenas a todos, seguimos con Asus is Creed Odyssey Bueno, os explico un poquito la cosa, vale Eeeh Últimamente me iban así con un poquito más de Tirones, mini lagazo chiquitillo Dentro del juego y demás He visto que a mucha gente le pasa, incluso cuando Están streameando, lo dice que les va peor el juego Que cuando lo juegan sin streamear De hecho a mi me pasa lo mismo, cuando lo estoy grabando Me va un poquito peor que cuando Lo juego sin grabar, vale Entonces, bueno, haciendo un poco de pruebas Y demás, he estado consiguiendo Un par de misiones de esas que hacían de Tiempo, y he conseguido llegar a nivel 10 Vale, he cogido las 3 plantas Que teníamos pendientes para la misión Principal, simplemente he cogido las plantas del suelo Nada más, al llegar a nivel 10 Me he puesto protección avanzada Tengo para poder Restablecer las habilidades cuando quiera Hay muchas que no me convencen, por ejemplo, esta no me Termina de convencer, ahora se me han Activado una línea de ellas nueva en la que Puedo amastrar a un lobo Puedo lanzar un Un aluvión de flechas, no Una lluvia de flechas Que aumente el flechazo en la cabeza aún más todavía Si cabe Una especie de flash, no, que aturde a todos los enemigos La que me he puesto, que es para tener un poquito más de resistencia Armas de fuego Ya con el sigilo ser brutalmente Mortífero De todo tipo En plan de te reviento porque si, sabes La cometida heroica dice, o sea, que es como te asesino Pero a lo bestia Y luego ya está la de Que convocamos a una especie De tío que distrae En plan, te pongo ahí para que te linchen y me le distrae 30 segundos, vale Y ya está Y eso es en principio lo que tenemos Entonces, bueno Pues, pues nada De momento lo dejamos así Tal cual Es lo que tenemos Es lo que hay Y vamos a ir viendo Entonces, en el inventario Me he estado poniendo al llegar a nivel 10 Todas las cosas de nivel 10, vale He pillado un par de armas por ahí Pues bueno Espada tenemos de nivel 9 Que es 132 Con lo cual sigo con las dagas 158 Es lo que mayor tengo ahora mismo Incluso el hachazo este Madre mía enorme El bastón La lanza De momento es lo que mejor me va Y con respecto a la ropa Pues bueno Ya tenemos el casco de nivel 10 Que podemos ponernos 51 de protección Bueno 9, 9, 10, 10 En caballito normal Y abajo, pues ya sabéis Las habilidades De asesinato tengo 3.115 O sea, es que es una maldita locura Tío Es una maldita locura Es todo daño de asesinato Tengo combatientes 2.75 Y daño de caza De hecho, de espadas Es lo que menos tengo, tío Pero bueno Ya iremos viendo Al coger las plantas Tenemos que comprar también El mejunje, ¿no? Me pone ahí Compra el mejunje Así que vamos a ver Si compramos el mejunje Eso es Dámelo o verás Que lo pague Odessa, ¿no? Odessa dice que te pagará más tarde Yo no regalo mis mercancías No me regalarías nada Incluso te pagará más Por las molestias Bueno Pero solo porque es ella Dile que no tarde en venir Hombre, no Estoy haciendo recaditos Y encima Le vamos a pagar nosotros ¡Anda! ¡Anda, Odessa! Ahí te he dejado la cuenta Para ti y para siempre Baja ¡Ja! Vale, ¿ahora vas a tringar este caballo? ¿Y por qué no coges el que tenías antes? Pues porque soy así de guay Y vamos a ir a hablar con Odessa ¡Venga! ¡Vamos, Odessa! ¿Majamos por aquí? No Vale, vale Que me he caído del caballo Tira para allá Tira para allá Venga, por aquí A ver si conseguimos salir de aquí Vale, la puerta está ahí Venga, pues salimos por ahí Vale, ok Bueno, pues la cosa entonces está así ¿Vale? He bajado un poquito los requisitos y demás He cambiado un par de configuraciones Y vamos a ver si no me laguea Que por lo pronto va bastante bien Así que bueno Tenemos ya todo esto para Directamente para reventarles Venga, vamos Mira los puerquitos Ay, menos mal He atado por correr Venga, sí Ahora que te persigue el lobo Corre, ¿no? Baja, crack ¿Te persigue el lobo? Hola ¡Ojo! ¿Pero por qué la atacas? ¿Me está atacando la gallina? Espera, espera, espera ¿Me está atacando la gallina? Espera, que acabo de flipar ¿Me está atacando una gallina, tío? Ya era el lobo ¿Pero qué ha pasado? Menuda emboscada era esto, loco Creo que acabo cuchilla, tu padre También te lo digo ¿Ya? ¿Más? Espera, espera aquí Vamos, vas a pillar como si no hubiese un mañana ¡Holo! ¿Cómo me dan con el venetito, eh? ¡Anda! ¡Anda, Odessa, la que te están liando! En un momento la que se ha liado Yo vine a entregarle la misión sin más Ahí el frajito en plan de toma Para ti, para siempre Y mira la que me lía, loco ¿Las hierbas y el mejunje están bien? Ya los tienes, ¿no? ¿De verdad es eso lo que te preocupa? ¿Nos acaban de atacar? A estas alturas ya estarás acostumbrada Estas tierras están plagadas de bandidos ¿Qué decía esa carta que estabas leyendo? ¿Qué van a por ti? ¿Qué van a por ti? Que iban a por ti Y solo a por ti No a por mí No me lo puedo creer ¡Soprecha! ¿Obsesionada? A ver, yo te protegeré A ver Que sí Que me caes bien Que tienes tu carácter Pero que es que va a ser que no, ¿sabes? Vale, buena ayuda ¿Y ahora qué? Está claro que aquí pasa algo que no me has contado No esperaba que acabases involucrada Pero ahora lo estás Así que te demostraré Que la víctima soy yo A ver Habla, chucho Que te escucho Un cinturón de aventurero Venga, pues Vamos a hablar con el papá primero Me alegré mucho Cuando Odessa vino a cuidarme Pero miradle a la cara, hombre Vamos a hablar y mira Y está mirando ¿A qué miras, tío? A la gallina, ¿verdad? Es que te has quedado Te has quedado pillado como yo con la gallina O sea, nos ha atacado la gallina, loco Yo sigo flipando por eso Bueno, a ver Toma Un empujoncito por el detrás Eh, toma Tiene otro Venga Pero dale a hablar Vamos a ver, hija mía ¿Estás muy tonta o qué? Ahora ¿Estás lista para conocer la verdad Sobre todo esto? Como siempre Lo sabía Ya crees que son ellos quienes vienen a por mí Y no te equivocas Quiero pruebas que demuestren sus motivos La verdad saldrá la luz Desde luego Y entonces por fin podré seguir los pasos de Odiseo Y sale con Odiseo, ¿eh? Venga, yo creo en ti Te voy a dar un poquito ahí Por cierto Vaya arco compedrusco tienes ahí, ¿no? No lo estoy viendo Te voy a dar un poquito ahí de aliento Venga Que estás obsesionada Venga, vente arriba Siempre y cuando no dejes de buscar la gloria Tu nombre será recordado Tal vez también canten tu nombre En los versos que escriban sobre mí Para conocer la verdad Necesitaremos una pista Y esa nota que has encontrado Es del líder de Megaride Debe estar tramando algo Si hay pruebas de que quieren matarte Estarán en su casa Puedo ir a ver ¿Me harías ese favor? Tiene Encontraré esas pruebas Venga Ojalá todo esto termine de una vez ¿Qué debería buscar? El líder es el hombre más poderoso de Megaride No puedo acusarlo A menos que tenga pruebas De que quiere matarme Pongamos que encuentro las pruebas que buscas ¿Qué hago? Se lo contaré a quienes quieran escucharme El líder no nos matará a mí ni a mi padre Si todo el mundo conoce sus planes ¿Y si me lo cargo del tirón? Con pruebas Sean las que sean Bueno Vale Me llevo tu caballo ¿Vale? Que me ha molado Voy a ir cambiando un poco Fobos Tú efectivamente Vete a casa Mira como lo pilla eh Que listo ese Fobos He dicho vete a casa Y se ha ido Que vas a montar la yegua de ahí Bueno no quiero ni mirar No quiero ni mirar Bueno vamos a ver O sea que quieren incriminarla Bueno incriminarla Quieren quitarle las tierras Reventarla O sea Le mandan hasta las gallinas A atacar loco Entonces la movida es ¿Dónde está? El líder no descubierto Total me lo he cargado Y aquí está la casa del líder Que supuestamente es aquí donde tengo que ir ¿No? Investigar la casa del líder Pues venga del tirón Nos infiltramos E investigar la casa del líder Vale Es la que la patipa siempre Venga vamos Ojo Ojo Por Tengo una pregunta ¿Por qué me evita ese? Ojo Ojo Vale ¿Quién es más? Es que Había Vale A ver Así Sin conocernos de nada A ver Vale Vamos a centrarnos ¿Vale? He estado practicando el tema De las paradas Así que Quedé ¿Alto? ¿Sí? Toma ¿Quiere bombas? Toma bombas Vale Le he dado las tres veces A cubrirme Y no me ha cubierto ninguna ¿Sabes? Vamos a ver Estás 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 que te levantas ¿Cómo que llevar? ¿Cómo que llevar? O sea ¿De dónde ha salido eso tío? Debería ser un mercenario O algo Y No sé Tío Ha sido muy raro Bueno Un mercenario menos Así Del tirón Así soy yo Voy Veo a alguien ¿Qué haces? ¿Qué te piso? Veo a alguien raro Le miro Me ataca Y le mato Así Sin más ¿Y ahora quién me ataca? ¿En serio tío? ¿Qué hace el ovillito? Oh no No había probado disparar desde el caballo Pues si me choco no doy ni una Venga vale Oh es verdad Que puedo disparar desde el caballo Vale 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 No me acordaba Bueno Entramos dentro Vamos a ir hasta el fondo Ahí ahí Quitarlo de al lado Vale lo tenemos A ver acordaos Hemos aparcado Al lado del tisto de Amapolas amarillas No tengo ni idea de que planta son También te lo digo Vale Vamos a ver Aguililla ¿Alguna cosa específica Que me tengas que contar Aguililla? Quiero controlar a todo el mundo Porque como no sé Lo que va a ocurrir Vale ahí está el cofre No Venga Bueno en principio Voy a intentar pasar desapercibido Y luego ya veremos A ver qué pasa Ahí hay otro Si hay pruebas Estarán ahí Debo ir con cuidado Este sitio está muy vigilado No pasa nada De momento ya me he colado Eh No Roba esto rápido Si si vete 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 por allí Ahí hay uno Ojo Aquí tengo que investigar las pistas ¿Se va? Venga El tirón Sin cuerpos Uno de los pretendientes De Odessa Murió poco después De conocerla Otro pretendiente Bueno Buscamos otro pretendiente Vale A ver Vamos a robar Un par de monedillas A los ricos ¿No? Ojo 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 peto De combate Loco Menudo peto De combate Me acabo de llevar Por la face Uh 3% de daño Con hachas Uh Más 6 de daño Al asesino Más todavía Un segundo de duración De fuego Bueno Vale De acuerdo Entonces la cuestión es Estoy un poco En todo el medio Pero bueno Ya no tengo más Más baúles ¿No? Eh Hay unas notas Vale Vale Hay más cosas Hay más cosas Uh Y aquí hay más Para investigar Pero bueno Esta carta Menciona La herencia De Odessa Y dice Que deben Hacerse Con ella Cueste Lo que cueste Vale O sea Que están Empeñados En sí o sí Llevarse Todo Lo de Odessa Es que no puedo resistirlo ¿Sabes? Es superior a mí Es experiencia gratuita No hacía ninguna falta Pero Me ha molado A ver Vamos a seguir investigando Así aquí No nos pillen fragantes Según esta carta Odessa contrató A otros mercenarios ¿Pero por qué? O sea Odessa contrató A mercenarios también El líder de Megaride Intentó concertar Un matrimonio Para Odessa Una forma fácil De hacerse Con la herencia De su padre Claro Y esta la dijo Que se metiese Por donde le capa Vale Entonces Vale Ahí tenemos más Vale O sea Que hay que conseguir Eso de ahí De momento ¿No? Venga Vamos para arriba Sin que te vean Aquí Con descripción Esa es la buena Esa es la buena Salta Ahí Vale Ah no Vale Esta era la ostra Ah que bien Bueno Pues no sé Si tengo que investigar Algo más La verdad A ver Creo que ya tengo Bastante Información Ok Vale Y ahora Tengo que salir De aquí Vale 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 Ya he salido De aquí Os acordáis Donde aparcamos El caballo No Si O ya iré A recoger Otro año Oh Ven aquí Hijo Venga A cabalgar Como si no Hice un mañana Y donde estamos Donde estamos Y donde tenemos que volver Tenemos que ir Hasta aquí Venga Venga Ahí Vente arriba Vamos a ir por fuera Por las afueras De la ciudad Vale 300 metros Vaya Bueno En el caso Recapitulando Que no se ya Ni hablar Ni hago mucho Con los lobos Iba a decir ¿Quién ganará? Pero ya he visto Quién ha ganado Bueno El caso es Que le quieren comprar Las tierras Si o si Se quieren hacer Con sus tierras Y han decidido O el primer intento Fue un matrimonio Concertado De una manera Fácil y sencilla En la cual Lo resultó Me imagino Que Odessa Le dijo Te clavo Una flecha Entre las piernas Y tú verás Lo que haces Con tu vida Y Eso es Que bien resumen Que bien resumen He encontrado esto Todavía no estoy segura De si son buenas o no He encontrado dos pruebas De que pretenden matarte Perfecto ¿Por qué motivos? Uno es la riqueza De tu familia El otro tiene que ver Con un matrimonio Concertado Todas esas pruebas Demuestran que yo soy La víctima ¿Y quién mató Al Al tiparraco? ¿Loca? ¿Loca? Con quien debías casarte Murió de repente Seguramente Lo mataron Los mismos Que quieren Matarme a mí ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Contrataste A otros mercenarios? Solo para hacer Algunos trabajos Siempre hay algo Para lo que viene Bien un mercenario Con lo que he encontrado Ya sé Qué ocurre aquí ¿Y qué ocurre? A ver Vamos por Partes ¿Vale? Vamos por partes Por un lado Ella está con su padre Y tiene sus tierras Y por otro lado Quieren comprarle Las tierras Entonces Le han concertado Un matrimonio Pero si ella no quiere casarse La fuerzan A casarse igualmente Entonces A ver Si la fuerzan A casarse Es normal que Diga Pues mira Si me libro De pretendientes Acabo Mi problema Así que yo pienso Que ella A ver Es culpable Por contratar a gente Y matar al otro Pero en sí Quieren sus tierras Y ella no tiene nada Que ver con eso Así que vamos a decir Que es la víctima No te mereces No te mereces lo que te está pasando Solo quieres vivir tu vida Exacto No he hecho nada malo Solo quiero que mi padre Esté sano Para poder emprender Mi aventura Ven Tranquila Pero estoy atrapada aquí Malgastando mi vida Créeme En poco tiempo Pueden pasar muchas cosas Pues ya está Supongo que ya no queda Nada por hacer Ojo No tiene por qué ser Un adiós Pónete a mi tripulación Pónete a mi tripulación Siempre has estado a mi lado Además estaría bien poder alejarme de aquí Genial ¿Qué pasará con tu padre? Gracias a ti ahora se encuentra mucho mejor ¿No te preocupa que alguien intente matarlo? Compartiré lo que has encontrado con algunas personas No lo tocarán mientras tengamos esta información Pues te doy la bienvenida a bordo Esa es la buena ¡Uuuh! ¡Arco de Odessa! ¡Qué buena, ¿no? ¡Qué buena! ¿Cómo decido? A ver Mejora el casco para contratar más lugartenientes Pues la cambiamos por Odessa, ¿no? Más 6 de recarga de los remeros Más 4 de potencia e ínea por flechas Asignamos Esa es la buena Esa es la buena Entonces, ¿qué necesito? ¿Mejorar el casco? El casco viene a ser Este ¿Vale? ¡Ja! 80 Tengo de sobra 130 La madera es lo que más nos va a ir costando Y a ver aquí Bueno, de momento vamos a poner flechas de fuego ¿Vale? Eso por un lado Entonces Nos queda madera Y luego ya iremos viendo a ver Según lo que nos vaya pidiendo el juego Así vamos poniendo De momento vamos a ser escuetos Escuetos Vamos a ir con calma Cuando salgamos a la mar Ya vemos a ver Que es exactamente lo que tenemos Que por cierto A ver Tenemos de nivel 10 Más 4 de daño en combate Daño de caza Daño de combate Es el que tenemos puesto Vale, pues seguimos con este Que parece un poco más El dibujo más chulo Y luego teníamos el arco Vale Es un poquito mejor Evidentemente Añade un 5% Daño de tiro a la cabeza Y aumenta el daño de caza Perfecto Y objetillos Pues tenemos de todo Una petición Poca habitual Solito de estudios Como no quería problemas Di un pequeño paseo al oeste Hasta el monte Gerania Date un chapuzón En el centro de la bahía Y los encontrarás En la repisa De unas ruinas hundidas Vale, estos son tesorillos Solo buscamos uno Al final, la verdad Pero bueno Mata a Odessa Antes de que pueda Hacer más daño A Megaride Cuando muera Vale, esta es la carta Que le pusieron al otro Ok Vale Entonces ¿Cómo vamos? Tengo la manera De quitar el Lo que es todo esto Y no pasar De una a otra A ver si me acostumbro Vale Podemos hacer por un lado El puerto Lo dejamos un poquito Más libre Y ya sería lo único Que nos queda por hacer Aquí, ¿no? Porque Madre mía, niño ¿Cómo vamos, no? ¿Qué nos queda por hacer? La tumba Ah, me da un nivel Hacer la tumba Encuentra La estela antigua Y esto me da Un nivel Lo mismo es interesante Hacerlo El último empujón A ver En plan misiones Sí, pero no me dice Donde, ¿no? Donde reina Se completa Todos los objetivos De los campamentos Bandidos 4 de 10 ¿Y esto? ¿Ves que manía Tengo que quitar el menú? ¿Y esto me dice Donde están los bandidos? No, no 4 de 10 Sí, pero en la zona No tengo más Bueno Misiones A ver ¡Dios! Otra vez Vale, aquí El último empujón, ¿no? Pues venga Vamos para allá Y a ver si cambiamos De región Pero antes Vamos a reventar Esto Ojo No será este El estanque Que ponía Antes, ¿no? De que acabamos De leer de la travilla Supongo que no, ¿no? Esto es un muchachito Vale, vale Nada, sin más Bueno, vamos a ver Vamos a echar un vistazo Antes de que nadie te vea Vale Tienen bastante gente Por las murallas, ¿eh? Un cofre por ahí Por dentro nada Ahí los caballos Ahí tenemos a un par de presos Ok Vale Pues yo diría Que ya está prácticamente Todo, ¿no? Vamos a echar un Un vistazo Desde aquí La vista de pájaro Vale, hay mucha gente En las murallas Que podemos abatir Los primeros Y luego ya Bajar a las casas Y no debería ser Muy difícil Porque están Como muy espaciados ¿No? Vale No debería de ser difícil Así que venga Vamos a destrozar El campamento Y continuamos Con la misión principal Y hacemos el ataque Venga Sube ahí No se falta que subiera Están arriba Venga Vale Venga Van dos Este que va a subir Uh, nivel nueve Va a ser comandante Venga Venga Ahí, ahí Parándole Vamos, vamos, vamos Ahora te doy la patada Pero no le tires Dole A ver Qué rápido sube, ¿no? Venga Y estaba dejando Que me atacase Para hacerle la paradinha Vamos, hombre A mí que me vengan Con lanzas La verdad Me falta una Ojo Me ha roto ahí Lo que Venga, vamos Con el muñequito De entrenamiento Por medio Es que ya ni me tocan Ojo Qué lento ha sido El ataque Me he cubierto muy rápido Mira Cómo se mueve ¿Qué hace? ¿Estás haciendo la grulla? Que nos estamos pegando Tío, hay cosas que no entiendo Se me pone a hacer la grulla Pegándonos, tío Son cosas increíbles Así más rápido Lo que pasa es que me gasta La estamina de abajo Pero vamos, no pasa nada A ver Os lo voy a liberar Pero casi que luego Porque me conozco Lo que pasa, ¿sabes? Me conozco lo que pasa Os venís arriba Nada, no has visto nada Tranquilos Ahora te explico lo que has visto Mira, es lo que has visto Lo bueno de De la habilidad que tengo De que me da un tiempo de reacción De unos 5 segundillos Me parece que era Es que si Aunque me vean de frente Me da tiempo a matarles Por el rollo mismo ese De que tengo esos 5 segundos ¿Qué hace? Se ve bien, sí Se ve bien Ahí hay uno Está viendo el cuerpo del otro Así que con las mismas ¿Quieres ver el cuerpo? Míralo Ahí lo tienes De cerca Ojo Y aquí el de allí también No se me escapará No, mira Estoy aquí detrás Fíjate si me escapo Dejo un cuerpo Viene otro Ojo Azote de los arqueros Mata 25 Más dos Saldoño y disparo Cargado con arco Así voy Mejorando cosas Como la vida misma Vale, a ver ¿Qué nos queda de aquí? Vale Libera los cautivos Quema los suministros Mata al capitán ¿Dónde está el capitán? Si el capitán no es el primero que me he cargado He intentado la habilidad de atacarle desde lejos De asesinarle más bien desde lejos Vamos a ver ¿Quieres empujar? Mira la que te he dado en el seto Mira la que te he dado bajo el seto Ahora vas y lo cascas Madre mía Brazales rotos Así voy yo por la vida Vale Aquí arriba hay algo Vamos a subir por esta pared Esa es la buena Esa es la buena Espera Que me he manchado de De lo que no me tenía que manchar La vamos a liar parda A ver, no pasa nada Bien como no sabía que íbamos a liar parda A ver A ver, mírame Crack Ahí voy Vamos Cracks Llévatelo todo Papi, llévatelo todo ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Uh, ahí hay un cofre Ojo Yo le doy Así, vale Dios Ojo que no ha muerto Joder, hombre Vale, he visto un cofre Voy rápido por él Estoy intentando hacer ya esta parte rápida Vale, aquí hay un cofre Venga Venga, ahí lo tenemos Una lanza Nivel 9 Venga, ahí tenemos otro cofre Liberamos a los presos Ahora ya, así que sí Aquí A ver Vale, y sin quemarme Soy un crack Eh, ¿por qué te subes ahí arriba? Venga Venga, vamos ¿Pero por qué te subes a todo lo que ves, tío? Bueno, tía, en este caso Venga, vamos Antorcha en mano voy Vale, un arco 11 Compuesto Pesado Perfecto Vale, ¿qué me falta? Mata al capitán ¿Pero dónde está el capitán, loco? Si me tení loco con el capitán Vale Ya está Ya me lo has dicho todo Mata al capitán Si el capitán está preso A ver Liberamos uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí ¿Ya este que tengo que matarle o qué? Este era el capitán No Pues no era el capitán que yo buscaba Vale Pero a ti no te mataba antes No ¿En serio? Vale Cuando me está dando No me puedo Cubrir Pero él sí, ¿no? A ver Vamos a ver Si yo Esa es la buena Y ahora te voy Oh, como ¿Qué haces? ¿Qué está yendo? Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Uno era tú, no era yo? ¿Sí? Pues liberte de esta, crack Oh, como ha esquivado Yo también sé esquivar ¡Loco! ¡Que estoy aquí! A ver Mira, chaval ¿Que te ibas a tomar una poción? Anda, crack Se me iba a tomar una poción El bicho, ¿eh? Vale Ahora hay gente corriendo Por todos los lados Van haciendo el caos El caos Suministros de guerra Dos más A ver Venga Encuéntralo rápido Que me quiero pirar de aquí ¿Dónde están los ministros? ¿Quién erra loco? Vale Uno ahí ¿El otro allí o qué? Venga Vuela rápido Vale Perfecto Venga Vamos Que se ha ido a buscar a los otros Mientras corren a por los liberados Nosotros hacemos esto rápido Vamos No me entretengo ni a coger armas ¿Sabes nadar? Pues a nadar ¿Qué hace? ¿Que te manda a nadar? Vale, crack A nadar Con los peces ahogados Y el tío Que no se quería nadar Con los peces Hola, crack Pues bien Porque estaba el muro Señor, te revito Vale, vámonos de aquí Aquí hay un caballo en la entrada Si no me equivoco, ¿verdad? Míralo 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 Vamos, caballo Para esta todos los caballos son Ela 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 y la gazo Mientras graba Buena ahí Buena ahí Vale, pues ahora sí que sí Ya puedo ir tranquilamente A hacer la misión principal Pero no quiero cruzar el fuerte Que luego voy a ir to lento Venga Vete por el lateral ¡Qué ritmo del caballo, hombre! Tírele lo de Ela a Ela Y que corra ¿No le puede decirlo de Ela a Ela Y que corra el caballo? No habré cogido el caballo más lento, ¿no? Del mundo mundial Sí, lobitos Sí, otro día, lobitos Te persiguen unos lobos ¿Puedes correr un poquito más? Está a punto de cogerte el lobo No habré cogido el caballo más lento De todo el juego, ¿no? Uy, que casi me muerde Nada, ¿eh? El caballo pachón Le vamos a llamar A ver, lobitos Voy con caballo Uy, ¿me puedo? ¿No puedo disparar flechas? Tengo 35 de 40 Ponía ahí, ¿no? Venga Ahora, ¡uh! Se ha animado Se ha animado el caballo Mira, mira ¡Hija! Vamos por el monte Que se ha animado Se ha venido arriba Salta, salta a la casa No salta a la casa Se ha animado tanto Se anima entre el pueblo Venga, ahí Ahí estamos Así me gusta Así se ha bajado un caballo A ver, cacho bobo Ya que pose de épico ¿Para que te reviento? Venga, a ver Matemos a Atenienses Déjate de honores Ya era hora De luchar Contra Atenas Les tocaba Conocer la furia De Esparta Ven La Cleos Nos espera Yo nací Para esto Ya le revientas Venceremos Por Esparta Y por el lobo Ven Hay que llegar Al campamento Estoy lista Estoy lista Sígueme Debemos estar preparados Para el combate Vamos Verás cuando pilla Tu jefe el lobo Es un gran hombre Liberará la victoria De Esparta No, no ¿Cómo es como hombre? Como padre Es Es admirable Fuerte Se preocupa A su modo Pero a veces ¿Sí? Nada Es solo Que a veces Tiene la mirada Perdida Y noto tristeza En sus ojos Es El general De Esparta Pero también Es humano No hay vida Sin remordimientos Madre mía Porque se acuerda De cuando me mató Esta batalla No se parecerá A ninguna Que haya visto A ver Vamos Tiro las batallas ¿Ya está? Bueno ¿Qué dices? Estoy mirando atrás Porque estoy hablando Conmigo mismo ¿Qué pasa? Que no mire para atrás Dice Y hablo con que me da la gana Y miro donde me salga La punta del higo Te digo el tío Este Aquí me lo cargo Lo que pasa es que me lo recargo Y miro ¡Pah! ¿Qué haces? ¿Me ha tocado? ¿Me ha tocado? Uff Uff Dios Contrólate por no darle a la F Es que ahora mismo ¡Yay! Contrólate Contrólate ¡Vamos a dejarlo aquí! Vamos a dejarlo aquí Voy a perdonarle Que me haya puesto Sus sucias manos encima Y no le voy a reventar La vida Dios Que ganas de darle a la F Y asesinarle ¡Aaah! ¡Uff! Lo dejamos Lo dejamos ¡Me huevo!